¡Ay, quiero ver a la gente más bueniciosa! ¡Arriba, arriba! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Y como dice! ¡Hombres y mujeres con las palmas arriba! ¡Hombres y mujeres con las palmas arriba! ¡Hombres y mujeres con las palmas arriba! ¡Qué bonito! ¡Ahora sí que se despertaron, ¿sí o no? ¡A ver! ¡Ay, Dios mío, me voy a poner la palma de la espierta esta noche! ¡A ver, ahí está! ¡Ay, Dios mío! ¡A ver, ahí está! ¡Móvil lado, ove el dedo, que el dedito de lado! ¡Ey, está cayendo a mis bolsillos, que eso no pueda! y para hoy para hoy para hoy para hoy para hoy Gracias por ver el video.